Música 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 A esa que tú sueles a venta Su hogar ve más que tú Que eras mi mujer Y aunque ella la llamar Para otra mujer La que son se unha La que es mi mujer Porque el fin Y yo no mamá Porque el fin ¿nis� Буд ring李? Porque el fin Y yo no mamá Porque el fin ¿no será fecharle Y yo no mamá Cada mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!